Ya lo lanzamos, ya nació el bebé, ya nació ese sueño y ese compromiso que tenía con la sociedad y sobre todo con los niños y los adolescentes de este tiempo para contarles de que tuvimos un paisaje maravilloso allá por el año 76 en donde nosotros que veníamos con Teresa y mi hijo mayor abríamos una ventana y nos encontramos con un paisaje con distintos tonos de verde una fauna hermosa y con el tiempo, con la llegada de las cosas modernas fueron desapareciendo, entonces me encontré caminando al campo caminando, ir a la zona rural es hacer dos cuadras porque Gere tiene 5 por 11, gracias a Dios, es una familia completa y vos te enterás de todo acá y bueno, cuando yo bajaba de mis meditaciones, de mis oraciones buscando ese clima, esa atmósfera que necesitaba me encontraba con lo terrenal que cada vez se ponía más horrible como si alguien hubiera lanzado una bomba atómica no quedó nada, nada entonces todo eso se me iba metiendo en la piel de mi alma se me iba haciendo dolor y cuando yo volvía del campo venía con un poema, venía con un poema de dolor es como si yo me hubiera metido dentro de ese árbol que se estaba derrumbando que se estaba cayendo a pedazos, haciéndose humus con la tierra y ponía en el caballete, ponía en el tablero el poema lo redondeaba porque me gustaban siempre las poesías, los versos y tiraba una hoja en el tablero y comenzaba a dibujar ese ser que dejé allá en el campo y le daba vida y le daba vida de verdad y acá está todo esta es la sala del grito de la tierra se necesita silencio se necesita la vista de la mente y del alma nada más para entender esto y entonces comencé a escribir y escribí contar y contar y narrar todo hasta que un día se juntaron bastante los cuadernitos no se debe decir cuadernitos podemos tener problemas los bloques de borradores y un día se los llevaba mi secretaria desde entonces no sé cómo no se volvió loca porque hachazo corregía todo yo que me llevaba lenguaje, matemática, lectura, todo todos los años me llevaba a rendir la profe corrigió todo hachazo, pobrecita, con su maquinita de escribir a leña y bueno, lógicamente que después vino Cintia ya más moderna a machete a pulirme y a darle maquillaje a lo que yo quería ellos respetaron muchísimo mi sueño, mi deseo mi forma de pensar y salió el grito de la tierra ellas hicieron correcciones gramaticales la esencia es su pensamiento exactamente y como entienden mi ideal vivimos entonces el libro no lo hizo solamente Juan lo hizo prácticamente la familia y lo que vos estás enfocando es un dibujo que saqué de una chacra vecina y te vas a dar cuenta cuando lo leas Freddy porque llegamos un día con Teresa en bicicleta y había un retoño y le digo mirá este retoño y no sé si ella o yo dijo pobrecito cuánto vivirán entonces encarné ese momento porque lo primero que sale de la mente es la emoción la emoción hace el sentimiento y el sentimiento hace la idea se hizo la rueda ya está la rueda hecha quién la mueve la voluntad del amor y si la quiero mover mejor la fuerza de un ideal entonces encarné este papel sería ella y yo en este árbol y por eso lo puse en la tapa Freddy porque significa muchísimo para mí quiero vivir ¿por qué no nos dejan tener hijo? dice el poema yo quiero que vos guardes este libro que te la voy a entregar a mi ex alumno de tiempos hermosos cuando trabajamos en cultura con tu madre en la sociedad italiana al servicio de la comunidad San Caldina que lo leas muy bien léelo con tranquilidad quiero tu crítica quiero que lo comenten en tu programa y que cuando esté listo me llamás y vamos a tu radio muchísimas gracias es un libro es un libro que tiene que estar en la mano de los adolescentes no lo hice para los adultos no quiero saber nada con los adultos porque miro la sociedad la humanidad y ya me doy cuenta de lo que de lo que le hemos dejado a estos chicos es para adolescentes para niños el séptimo el séptimo grado ese pequeño que y para los jovencitos y fue también una idea de de mi maestra que cuando yo le llevé le llevé esto por ejemplo ¿no? todas son obras tuyas si son surrealismo pero yo no sabía lo que era el surrealismo hasta que un día lo llevo a Rosario y me dice que surrealista había sido Juan Antonio ese día me jodió la clase yo me iba a la mañana todo el día escuchame me levantaba a la 4 de la mañana volví a las 8 de la noche me sentó en el sofá y me llenó de libro me perdí la clase de la mañana y lo que más siento es que me perdí la clase con la modelo a la tarde estudiábamos figura humana con la modelo así como Dios la trajo al mundo y entonces eso pero es por es por por la belleza de lo que es realmente la creación ¿no? el cuerpo y entonces me enteré quien era Dalí Salvador Dalí el famoso surrealista español y me llenó de libro y ahí me acuerdo que Cintia fue a España y me trajo un libro de Dalí y cuando vos leas al final lo que es el surrealismo en esta parte te vas a dar cuenta que sale solo de tu alma la imaginación la locura el delirio de lo que sale de tu mente rompe todo lo real